Se puede reducir gastos, es cuidar lo que consume. Un hombre prendió fuego al costado de un auto cuando estaba cargando benzina. Esto ocurrió en una estación de Antofagasta. Sí, una actitud realmente irracional para la cual todavía no hay explicación clara. Afortunadamente la reacción del bombero fue clave para evitar que esta emergencia pasara a mayores. ¿Qué hacer en caso de que haya una inflamación en una bencinera? Se lo contamos en la siguiente nota. Este bombero estaba cargando combustible en este auto como lo hace de manera habitual. Pero no se imaginaba que este sujeto estaba a punto de arriesgar la vida de él y la de todos los presentes. En cosa de segundos, sorpresivamente le prende fuego al vehículo en el lugar donde se está cargando la benzina. Y ahí es el propio bombero quien debe intervenir. El peligroso hecho se registró en una estación de servicio en Antofagasta. Esta persona se encuentra detenida en este momento y no hubo motivación alguna para realizar este tipo de evento. Sin embargo, también se encuentra en investigación por parte de los equipos especializados de carabineros para verificar qué pasó en ese servicio en particular. Y es que pese a investigar cuáles fueron las motivaciones de este actuar, sin duda, la reacción del bombero fue clave para evitar que esto pasara a mayores. Bueno, claramente que la respuesta del personal del servicio centro fue correcta, ¿cierto? Al retirar, en este caso, ¿cierto? El dispensador, la maquillera dispensadora y cortar el paso de combustible en la carga del vehículo. Que obviamente se entiende que el personal debe haber tenido algún grado de capacitación. Y es que más allá de este caso puntual, frente a alguna eventualidad como alguna emergencia donde se genere fuego o alguna combustión en una bencinera, los operadores deberían saber qué es lo que deben hacer. Todos sabemos. ¿Y cómo lo hacen? Tienen que ir a buscar arena. La arena la tenemos ahí y los extintores también los tenemos ahí. En caso de fuego, solamente tenemos que utilizar el extintor, el extintor que están ahí disponibles. Claro, porque en este caso una decisión al azar puede generar una consecuencia peor. Por eso las bencineras deben contar con personal capacitado y además con los implementos necesarios. El personal sí debería estar capacitado, debería tener los elementos además adicionales para poder contener un fuego, ¿cierto? Como son los extintores de polvo químico seco que se mantienen en los servicentros. Y a esto también le podemos sumar que también los sistemas dispensadores también tienen sistemas de bloqueo, ¿cierto? Que eventualmente deberán actuar en la medida que ocurra algún siniestro puntualmente. Extintores en el caso de haber fuego y también contenedores de arena para poder evitar que algún derrame de combustible se ramifique. Pero, ¿saben por ejemplo los usuarios qué hacer en estos casos? Primero es que si el fuego ocurre lejos del punto de distribución, puedes sacar la manguera porque se corta la distribución de líquido. Y si estás en el vehículo con alguien, lo primero es mover el vehículo con las personas mientras adviertes al resto. Más allá de eso, una medida de seguridad muy conocida realmente no la tengo. Y claro, pese a que este cliente algo sabe, surge la duda de qué hacer en caso de estar en una emergencia por fuego en una estación de autoservicio. Sí, es parte de la responsabilidad de nosotros al cargar combustible saber también cuáles son las medidas que yo debo de adoptar. Si es que tiene la capacidad de poder actuar y utilizar los extintores, si eventualmente tenemos un fuego inicial o en su fase inicial, poder contenerlo. Si la persona no está capacitada, lo importante es poder alejarse de la zona, ubicarse en una zona segura, advertir de la emergencia. Ya lo sabe, hoy no solo es responsabilidad del bombero saber cómo actuar frente a una emergencia. Lo importante es siempre estar atento a un hecho inflamable en una bencinera.